María, en esta ocasión os voy a enseñar a preparar estos deliciosos cuernos de gacela. A la masa exterior he usado la mitad de la masa que me quedó de los pastelillos que hice la otra vez de rellenos de cacahuete. Os dije que se conserva muy bien en la nevera hasta un par de días. Siempre os dejaré los ingredientes en la descripción del vídeo, tanto del relleno como de las otras masas. Siempre véis milay y empezamos. ¿Veis? Tenemos la almendra molida. No la he molido muy fina porque quería dejarla un poco más gruesa y vamos a usar mantequilla del tiempo. Vamos a usar 125 gramos y la vamos a mezclar con los dedos muy bien con la almendra. Ahora vamos a añadir una cucharada de mezcal jorra o goma arábica bien molida. Una cucharadita de canela. Y media taza de azúcar glas. Son unos 100 gramos de azúcar glas. Y lo mezclamos todo muy bien. Por último vamos a añadir dos cucharadas de agua de azahar o de flor de naranjo. Tenemos que amasarlos hasta conseguir una consistencia que cuando hagamos bolas no se nos deshagan. Y vamos a hacer unos churritos en forma de dedo. ¿Veis? La masa está todavía elástica, se conserva bien. La guardé con film en la nevera y es la masa que vamos a usar. La vamos a estirar con la máquina de hacer pasta al número 3. ¿Veis? Está finita pero no demasiado. Vamos a usar el cortapastas y vamos a ir poniendo los churritos en nuestra masa. Ahora lo cubrimos y con cuidado con los dedos vamos dándole forma como de plátano. Bueno, es la forma de los cuernos de gacela. Estirando un poco hacia arriba. Mirando de que nos quede bien sellada la masa. Y vamos a hacer esto con todos. Una vez los tenemos formados vamos a cortarlos. No demasiado cerca pero tampoco vamos a dejarle demasiado borde. Y los apartamos. Si nos sobra un poco pues se ajusta la medida y ya está. Ahora con la ayuda de la pinza vamos a hacerle unos pequeños agujeritos por debajo y por el lado de dentro. Y por el lado de fuera vamos a hacer un dibujo en zig zag. Vamos pinzándolo de esta manera. Para darle la forma tradicional que tienen los cuernos de gacela.